Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala aquí estaba yo Tanto calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala aquí estaba yo Tanto calma, abrazándote a tu lado Esas sonrisitas con de lágrimas de amor No te pienses, por favor, que yo caigo Voy a extrañar mucho nuestras cosas, tus mensajes de mi moza Las peleas de almohadón No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala aquí estaba yo Tanto calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala aquí estaba yo Tanto calma, abrazándote Y esas sonrisitas con de lágrimas de amor Te conozco igual que tú, sé que extrañas como yo Voy a extrañar mucho nuestras cosas Como tú nunca habrá otra, no para este corazón Llevo la cuenta los días sin ti Soy un loco enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar Volvamos a intentar Te grité, no te vayas, siempre que tú estabas mala aquí estaba yo Tanto calma, abrazándote a tu lado Tanto calma, abrazándote a tu lado